En este video vamos a presentar otra opción para que nuestros estudiantes puedan tener algunas presentaciones un poco diferentes a las que normalmente les estamos enviando. En este caso es una presentación en PowerPoint, pero que tiene la posibilidad de incluirle narración. Aquí tengo en pantalla una presentación hecha así, también muy a la ligera, de unas 4 o 5 diapositivas, en las cuales vamos a incluir grabación. Ustedes ven aquí en la parte de arriba que está habilitada la opción grabación. Seguramente en su PowerPoint no tenga esta opción, entonces para eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a la opción archivo. Aquí hay algo que se llama opciones. Buscamos opciones y luego personalizar cinta de opciones. Una vez seleccionada personalizar cinta de opciones, vamos a ver que hay una de esas opciones que se llama grabación. Seguramente ustedes la tendrán acá sin activar. Entonces la activan y luego le dan aceptar. Una vez hecho esto, van a ver que en el menú principal les aparece la opción grabación. Entonces lo que vamos a hacer enseguida. Yo sugiero que la primera diapositiva no tenga un archivo de audio. Lo vamos a hacer con la segunda. Entonces vamos a probar. Venimos aquí en grabación. Le decimos grabación, presentación con diapositivas. Como queremos hacerlo desde la segunda, le decimos desde esta diapositiva actual. O si ustedes no escogieron la grabación desde la primera, pueden decir grabar desde el principio. Pero es indiferente. Vamos a trabajar aquí, grabar desde la diapositiva actual. Una vez hecho esto, nos aparece este escenario en el PowerPoint para que empecemos a grabar. Entonces simplemente hacer clic acá en grabar. Entonces vamos a iniciar. Presten atención. Voy a hacer clic. En esta primera diapositiva observamos un grupo de personas reunidas y separadas entre uno y dos metros. Tal como le están exigiendo los protocolos actuales para protegernos del COVID-19. Obviamente, en el caso de las instituciones de educación, no es fácil esa separación. En tanto que tenemos grupos de 30, 40 estudiantes. Entonces por eso se ha tomado la decisión o se tomará la decisión de utilizar recursos digitales para tener un mayor aislamiento. Como ocurre aquí en la pantalla. Este muchacho puede ser un estudiante que está separado completamente y además de eso, muy cómodo estudiando. Pero no necesariamente tiene que estar solo. Aquí está con una compañera o puede ser su novia y están estudiando tranquilamente desde su casa. También estamos preparando contenidos digitales de tal manera que no se necesite un ordenador para ello. Se puede utilizar en una tableta, un smartphone o en cualquier dispositivo móvil. También, siempre debemos recordar todas las recomendaciones para evitar un contagio del COVID-19. Recuerden que así haya escasez de antibacteriales o de desinfectantes. Estos se pueden construir fácilmente con simplemente alcohol. Para eso hay mucha información. Bueno, eso es todo. Ahora ya le damos clic aquí al lado derecho y queda la grabación. Listo. Tiene la presentación. Hacemos clic para salir. Y observen que ya las diapositivas tienen en el lado derecho la narración. Bueno, aquí ya hemos terminado de preparar nuestra presentación. Entonces, miremos a ver cómo está funcionando. Dejémoslo correr. En la primera diapositiva, obviamente no ocurre nada. Entonces, voy a avanzar a la siguiente. En esta primera diapositiva observamos un... Aquí la siguiente. Obviamente, en el caso del asistente, pero no necesariamente tienen que estar solo. Aquí está con una compañera o puede ser su novia y están... Aquí me he detenido. ¿Cómo me detengo? Usando las teclas del cursor, me regresé a la izquierda. Y luego me voy a ir a la diapositiva anterior. No se escucha ningún sonido. Hago nuevamente clic hacia la izquierda y luego hago clic en la pantalla. Obviamente, en el caso de las instituciones de educación, es sencillo. Esta instrucción es a quien voy a cerrar el estudiante porque si quiere regresar a una diapositiva y volver a escuchar la narración. Obviamente, pero no es... También estamos preparando con... Bueno, eso es todo. Entonces, ven que es muy sencillo. Ya lo único que nos resta es guardar. Hay dos maneras de exportarla. Como una presentación... Vamos a hacerlo acá. Voy a guardarla. Y lo voy a llamar prueba. Prueba 1. Lo guardamos. Es una manera. Y la otra, que de pronto puede ser más interesante, es exportarla como un video. Y de esa manera lo podemos subir a YouTube. Te lo voy a exportar como un video. Te decimos crear un video. Aquí 1080. Está bien. Y clic crear video. Ahí lo está. No está diciendo dónde lo queremos guardar. Lo voy a guardar por acá en alguna parte de donde... Prueba 1. Ya me muero así. Prueba 1. Listo. Muy bien. Ahora... Bueno, aquí está grabando. Esperemos que termine de grabar. Bueno, aquí terminó de grabar. Vamos a mirar acá. Observen que... Nos lo grabó en MP4. No se asusten por el tamaño. O 36 meses. Igual se puede subir a un canal de YouTube. Aquí es donde se deben tomar decisiones. Se podría enviar a los estudiantes esta presentación. O sea, ven que la voy... Le voy a hacer clic. Y él automáticamente se va reproduciendo. Es una presentación en PowerPoint, pero ejecutable. Es decir, que el estudiante lo abre. Ya la va a abrir aquí. Aquí está abierta. En esta primera diapositiva. Obviamente, se puede abrir y se ejecuta directamente. ¿Cuál es el problema? Se ven que solamente tenía 6 diapositivas. Ustedes van a guardar 15, 20 diapositivas. Obviamente, esto crece y el envío por correo ya no sería tan fácil. Entonces, por eso estamos insistiendo en que esta exportación en tipo video MP4, ustedes lo puedan subir a un canal de YouTube. Crear un canal de YouTube no es complicado. Que también va a ser un video que les enviaremos próximamente. Entonces, los invitamos a que sigan produciendo sus contenidos digitales en estos periodos que se avecinan de desescolarización. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.